Ya pueden dormir tranquilos los que muertos lo deseaban Mataron al gallo grande que a mucha gente ayudaba Valor tenía de sobra, cayó en terrible emboscada Fueron ocho pistoleros disparando a rienda suelta Con esos cuernos de chivo y otras armas muy violentas También hallaron cartuchos de calibre M60 La mata sigue floreando, las guías no se han secado Por ahí andan unos pollos resueltos y bien armados Queremos ojo por ojo, veremos los resultados Manuel Salcido su nombre, era el gallo del San Juan Era un hombre entre los hombres, algunos recordarán Nacido de San Ignacio, cerquita de Mazatlán Fue terrible la noticia en la perla tapatía Ninguno le daba crédito lo que pasaba ese día Fueron noventa balazos los que Manuel recibía Ya con esta y me despido, da tristeza recordarlo Manuel era muy valiente, eso puedo asegurarlo Tenían que juntarse varios para tener que matarlo Música Música